Música 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 La neta con estos weis nunca me aburro Nunca hay lana Pero Pero si Música Ahora si no nos dieron nada Se pasaron de lanza Un envase vacío nos aventaron Si un envase vacío si les aventaron No estaba lleno Ya lo vaciamos Pero la neta Es que no No vimos nada Aunque sea un envase vacío les aventaron No hay lana pero hay un chico de diversión Siempre con cumbres, siempre hay chico de madre El capitán pinga loca Para variar anda perdido extraviado. Está en el spa, está en el spa, está en el spa, entonces ahorita no sabemos qué pedo, pero ustedes nunca han acabado una tocada porque no está el cabrón o algo, ¿eh? Sí, no, no, nadie es indispensable y todos tienen que seguir adelante, esto. Me consta, hasta el piche Giovanni, no sé por qué hasta aquí, güey. ¿Qué onda, mi guío? ¿Regresaste a los nunes o no? ¿Qué te voy a hacer el palomazo? Me convocaron hoy, oye, el director técnico Pollo me convocó a la alineación hoy. Y el Poncho, un viejo conocido, de hecho yo era DJ en el Chimali cuando este cabrón tocaba con la banda Sac B en ese tiempo y... Imagínate, todavía no tenía arrugas, el buen Lucas, y ahora ya aparece Sharpay, el carnal, y de todos modos, ¿ya cuánto tiempo se miraron? Unos cuantos años, no tantos, pero algunos. Por ahí así, ¿no? Unos 15 añitos que no nos veíamos el Poncho y yo, pero con los nunes me sorprendió el proyecto cuando los llevé a Hidalgo, iban nada más dos bajos y ahora ya con el guitarrista. Lo estuvimos hablando en la entrevista pasada, así que, ¿qué hay de nuevo, viejos? Ya salió el bienvenido Calvin, ahora sí. ¿Ya salió? Ya salió. Ya salió. Ya salió, nada más falta distribuirlo, les vamos a ver próximamente la noticia. ¿En dónde van a hacer la presentación? En el Alicia el 27 de septiembre. El Alicia siempre ha sido como la casa de los lunes, ¿no? Sí, desde ahí, desde antaño estamos ahí. Desde el primer disco que sacamos y nos dieron chance de hacerlo ahí, optamos por volverlo a hacer ahí otra vez. ¡Qué chingo! Y aquí ya, es wey, es todo lobo de sentidos. ¿Quién los manda a venir cuando quieren, wey, wey? Pinche, este, yo, wey, haciéndose, wey, de diva, wey. Que sí, que sí voy a estar con ustedes, que siempre no. A ver, mi, yo, cuéntanos, ¿qué has hecho ahorita que has estado tocando intermitente con los lunes? Pues, he estado, ahora sí que me dedico al hogar, a cuidar a mis morros, por eso, no puedo ir a las tocadas. Bueno, cuando puedo, pues, vengo, ¿no? Pero, más que nada es por eso. Buen padre el wey, quiere parecer buen padre ante la sociedad. Que lo compre quien no lo conozca, ¿no, mi Poncho? Pues, pues sí, eso es lo que dice. Y tú, mi buen Poncho, ya, ¿cuánto tiempo tiene que te integraste a los lunes? Como tres años, más o menos. ¿Tres años que te integraste a los lunes? Sí, más o menos. ¿Ya no tocas covers o sí y sigues? No, ahorita no, estoy de vacaciones. Estás de vacaciones. Aparte, está un grupo que ya también lleva muchísimos años, que es el Tinguili. ¿Siguen tocando como el Tinguili? Estamos de vacaciones. ¿Están de vacaciones? Vacations permanentes. ¿No van a exigir el Tinguili? ¿Cómo pueden hacer? Depende de la cantidad de droga, de alcohol y excesos que viven los chavos, depende. Son más estrellas que los lunes, güey. Es lo que veo, es lo que, es lo que denato, sí. ¿Lunes qué, güey? Lunes que el Tinguili, el Tinguili rifa, güey. ¿Cuántos años llevan? Como ya juntos. Porque, bueno, también estaba Juno en Caótica, si mal no recuerdo, que es mitad lunes. Me acabo de encontrar a Lirra en el metro y veníamos platicando precisamente de... Marihuana. No, venía bien el... ¿Iba bien el marihuana? Sí, venía bien el bichegirra. Y veníamos platicando acerca de... De... De colectivo caótico. Más bien de Juno en Caótica. De Juno en Caótica. Colectivo caótico es, este... Grupo de Pong, otro Pinedo y un nuevo marihuana. Pero, este... ¿Cuándo de él? Pero Juno en Caótica, una gran banda y de ahí salieron los lunes. Después del Juno en Caótica, hicimos solo Juno en nosotros tres. Después ya bailamos. Empezamos lunes él y yo. Y después ya... Otros años entraron después a lunes. Un chico de banda, un chico de talento. ¿Qué pasa para el mundo, sí o no, carnal? Para todo el mundo. Bueno, bueno. Seguimos con el poncho. Canal, está yendo chingón, la neta, con los lunes. Hay poca gente, pero la respuesta es chingona, ¿no? Sobre todo en los masivos. Sí. Totalmente de acuerdo. A Poncho Nubia se le va a quitar lo mamón. No, mira, pero es que... Estoy a punto de matarnos a la altura. Hemos tenido pocos masivos, güey. Nos vamos para así. ¿Cómo no? Yo sí he visto un chingo. Y sobre todo en mesa, en los aniversarios, los he visto que están tocando... ¿Cuántos, güey? ¿Cuántos qué? Aniversarios de con gente choncha. ¿Como tres? Tres masivos. ¿Y en el faro? Uno. ¿Y en el... Ah, más la de Feria del Zócalo, la Feria del Lídero. Está güey, el faro. Piches mamones, por eso... Algo que le quieran decir al público, culeros, porque ya me hartaron. Vean su programa este güey y escuchen lunes. Vamos a ponernos marihuanos todos. Pues búsquenos en Facebook como lunes punto, por favor. Ahí se enteran de todo. Algo que le quieras decir a los fans, ¿es, carnal? Síganos en las redes sociales, busquen nuestro bienvenido, Calvin. Disfruten el rock and roll. Coman frutos y verduras, no se droguen. Hagan su tarea. Eso, no se droguen sobre todo. Es malo, las drogas matan. Paguen todo de contado. No le deban a Electra, no le deban a Coppel. Esas drogas son las peores. Seguimos aquí y, bueno, ya está a punto de toquear Corazón Sin Dios. Corazón Sin Dios. Corazón Sin Dios. Corazón Sin Dios. ¡Gracias! 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 Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!